Y la estación de radio La Mega tiró la casa por la ventana este viernes en la inauguración de sus nuevas instalaciones ubicadas en Overland Park, Kansas. Iván Duvín, gerente general, comentó sentirse muy feliz de esta nueva etapa que hoy comienza. Yo me siento muy bien, es un compromiso muy fuerte, es un honor servir a la comunidad como lo estamos sirviendo. Y eso me agrada mucho, aunque sabemos que los retos son fuertes, hay que seguir en la lucha y continuamos sirviéndole de apoyo y de herramienta a la comunidad, claro que sí.